Primero ingresa a nuestra página web www.istg.edu.es Da clic en la parte Sistema Evaluación Docente Selecciona la opción Clic para acceder a la página Ingresa con tu cuenta institucional Da clic en la opción Encuestas, luego elige Mis Encuestas Aparecerá una lista con todos los docentes que tendrás que evaluar Selecciona el nombre de un docente Luego da clic en Editar y Evalúa Al finalizar tu evaluación, elige la opción Validar y Guardar Para concluir con el proceso, verifica que todas tus evaluaciones tengan estado validadas